Puedes entrar, Fé. No hay molos en la costa. ¿Estás segura que no corremos peligro estando aquí? Tranquila, Fé. Entrando por la puerta trasera, nadie nos ha podido ver. Y menos estando la noche echado. Ay, te agradezco que me hayas echado de la casa, ¿no? Porque ya me sentía como cuando meten las sardinas en lata, Mauricio. Don Raimundo dice que lo mío es claustrofobia. ¿Qué? ¿Me has vuelto a decir malamente? Al contrario, mujer. Por una vez has aceptado. Manana partiremos, ¿verdad, hombre, Tom? Así es. Me ha renojo. Puedes entrar, Fé. No hay molos en la costa. ¿Tú estás segura que no corremos peligro estando aquí? Tranquila, Fé. Entrando por la puerta trasera, nadie ha podido vernos. Y menos estando la noche echada. Ay, yo te agradezco que me hayas sacado de la casona, ¿eh? Porque ya me sentía como cuando meten las sardinas en lata, Mauricio. Don Raimundo dice que lo mío es claustrofobia. ¿Qué? ¿Ya lo he vuelto a decir malamente? Al contrario, mujer. Por una vez has aceptado. Ay, eso es que mi suerte está a punto de cambiar. Esperemos que así sea, Fé. Y ahora recoge todo lo que vayas a necesitar porque no tenemos mucho tiempo. Mañana partiremos, ¿verdad, hombre, tú? Así es, Fé. Antes por la tarde vendrá despedirte de ti y toda la gente que te quiere. Quédate tranquila porque todo va a salir bien. Ay, no ve el momento de empezar la nueva vida a tu vera. A partir de ahora todo será distinto para nosotros, verá. Si no me hubieras sacado tanto a bailar, no me tendrías que acompañar a casa. Si no hubieras bailado tanto conmigo, no nos habríamos reído tanto. Creo que las risas son más bien por el vino dulce que tenía el cabrero. Si se lo traes mejor los labios. Pero es que un albino ni lo cata. En casa solo beben mi padre y mis hermanos los mayores. Dicen que las mujeres no beben. Qué listo. Todo el bueno que para él. Pero está bueno, ¿verdad? Muy rico. Da un calorcito. Yo creo de las gallas ciegas, los pasadobles, más calor aún. Oh, fuck. Y tanto, estoy todo sofocado. Te queda muy bien con las mejillas. ¿De veras? Gracias, Matías. Creo que nunca me la había pasado tan bien. Pues que lo diría. Bailas de fábula. Tú no. Será posible. En un mosquete de pedito que solo se la subió mucho. Me tratas mejor que mi padre y mis hermanos los bestias. No debería explicar que de tal vez sí. Eres una chica estupenda. Ojalá todos fueran como tú, tan atento. Tú te lo verías. Por eso te ves el otro día. Aunque no sé si debía hacerlo. No sé qué pensarías de mí. Que eres una chica, la madre cariñosa. Por lo menos no saliste corriendo. ¿Vendés corriendo ahora? Si no me hubieras sacado tanto a bailar, no me tendrías que acompañar ahora a casa. Si no hubiéramos bailado tanto conmigo, no nos hubiéramos bailado tanto. Bueno, las risas han sido por el vino dulce que tenía el cabrero. Si solo te has mojado los labios. Pero es que aún el vino ni lo cata. En casa solo beben mi padre y mis hermanos los mayores. Dicen que las mujeres no beben. Qué listo. Todo el monopio para él. Pero estaba bueno, ¿verdad? Muy rico, da un calmecito. El rollo de la galla ciega, los dos pasodobles, más que lo la bueno. Y tanto, estoy toda sofocada. Te queda muy bien el cobre las mejillas. ¿De veras? Gracias, Matías. Creo que nunca me lo había pasado tan bien. Pues qué codiría. Bailas de fábula. Tú no. ¿Será posible? El mosquete de pedito. Que seguramente se ha subido mucho. Me tratas mucho mejor que mi padre y mis hermanos los bestias. No deberías dejar que traten así. Eres una chica estupenda. Ojalá todos fueran como tú, tan atento. Tú te lo mereces. Por eso te di el beso el otro día. Aunque no sé si debe hacerlo. ¿Qué pensarías de mí? Eres una chica, la madre, cariñosa. Bueno, por lo menos no saliste corriendo. ¿Te ves corriendo ahora? ¿Te ves corriendo ahora? Yo no voy a hacer yo. El hombre es un lo másTI關ado. Entonces ya te llame un poco detalle rien. Pero no sé.